Asistencia personal. Un derecho humano para personas diferentes. Dedicamos este corto a todas las personas que necesitan apoyo en su vida para ser libres y nunca lo han recibido. Aquellas personas que nunca pudieron tomar sus propias decisiones. En el dormitorio, tumbado en la cama, Paco, una persona con diversidad funcional física, está a medio vestir. Un hombre, su asistente personal, termina de ponerle la ropa. Le toma en brazos, le sitúa en la silla de ruedas y empuja la silla hacia otra habitación. Aquellos que, por ser diferentes, siempre se sintieron como una carga para sus familias o no tuvieron más opción que vivir en una residencia. David tiene alguna dificultad para caminar y para manejar la mano izquierda. Está en la cocina de su casa preparando un desayuno para dos. Mavi, que utiliza una silla de ruedas para desplazarse, llega a la cocina. Mavi y David desayunan juntos. A todas esas personas les queremos mandar un mensaje de esperanza. Con asistencia personal, pueden empezar a ser libres, a llevar una vida como la del resto de las personas que les rodean. En el aparcamiento de su casa, Javier pasa desde su silla de ruedas al asiento de copiloto de su coche. Su asistente personal conduce hasta llegar al parking de la oficina donde trabaja Javier. Para acceder, Javier le da al asistente personal la tarjeta que abre la valla. Se dirigen hacia la plaza de garaje, donde hay un cartel en el que se lee IPM. Aparcan. La asistencia personal es un derecho humano. Convención de la ONU. Artículo 19. La asistencia personal es un derecho en España. Ley de Independencia. Artículo 19. Se abre la puerta de la casa de Mavi y David y entra el asistente personal de Mavi. Mavi con su comunicador, un teclado portátil con display dice, soy Mavi, tengo 43 años, llevo 4 años con asistencia personal y fenomenal. He querido vivir sola siempre y necesito asistencia personal. Mavi y su asistente personal salen de la casa hacia un centro comercial. De nuevo en casa, la asistente personal prepara las herramientas de apoyo del ordenador para que Mavi organice el menú de la semana. Después, en el salón, la asistente personal ayuda a comer a Mavi. Mavi y David están juntos y Mavi con el comunicador escribe, si no trabajamos nos apañamos porque preferimos estar solos. En el año 2006, la Comunidad de Madrid, a través de Aspain Madrid, estableció la primera oficina de vida independiente en España, que proporciona asistencia personal a 62 personas. Javier y su asistente personal entran en la oficina. Javier ocupa su mesa de trabajo y el asistente personal le alcanza lo que necesita. Más tarde, Javier termina en casa de trabajar y otra asistente personal le acompaña a una terraza donde ha quedado con un amigo. Se saludan, charlan y ven las fotografías de un viaje. Estas personas han descubierto que pueden vivir en libertad y que existen administraciones dispuestas a prestarles los apoyos necesarios para llevar una vida independiente. Paco está en un aula de la universidad acompañado de su asistente personal que coloca un atril sobre la mesa y el libro Realidad Mental y Mundos Posibles. Paco escribe a mano. Vuelven a casa en metro. Después, con otro asistente personal y en una furgoneta con plataforma elevadora, van a una terraza donde Paco ha quedado con una mujer joven. El asistente personal se va y Paco y la mujer hablan mientras toman una caña. Desde el Foro de Vida Independiente, instamos al resto del Estado a seguir ejemplos como el de la Comunidad de Madrid y Aspain Madrid, para respetar y promocionar los derechos de todas las personas. Edición María Revuelta y Javier Romagnac. Música La Mala Cabeza. Los niños con libertad y adicional necesitan asistencia personal para poder hacer las mismas cosas de ellos. Merezo tus manos ya. Merezo tus manos ya. Merezo tus manos ya. Daniel tiene autismo. En 2008, con 8 años, fue la primera persona en recibir asistencia personal en España como un derecho. Su hermana Noe, a sus 6 años, comprendió el valor de la asistencia personal. La mayor parte de las administraciones todavía no. Música Foro de Vida Independiente, www.forovidaindependiente.org Audio y Descripción, María Jesús Moreno. Música Música